Número 6 En internet, se rumorea de la existencia de un capítulo de Tom y Jerry, en el que supuestamente terminan suicidándose. Todos lo han tomado como un simple creepypasta, pero el capítulo es real, e incluso llegó a ser transmitido. En 1956, al parecer no sabían en manos de quien dejaban las historias de los guionistas, ya que, en el polémico episodio, los protagonistas se enfrentaban a un asunto cotidiano de la vida humana, las decepciones amorosas, llegando hasta el punto de conducirlos al suicidio. El asunto a tratar acá, son los fenómenos depresivos bajo circunstancias del amor no correspondido. El episodio, se centra en una gata que se aprovecha de Tom, y que al final, decide optar por Butch, quien era un gato mucho más apuesto y adinerado. Tom no podía competir con Butch, así que su depresión lo condujo a tomar una decisión. Suicidarse y desaparecer de este mundo. Jerry por fin parece tener la batalla ganada ante su máximo rival, a quien solo lo ve listo para partir, mientras este besa la foto de su fiel amada. La cual segundos después, pasa en un auto junto a otro ratón con el letrero de recién casados. Al final del episodio, se puede ver a ambos personajes totalmente desconsolados, sentados en medio de las vías del tren, esperando la llegada de su inminente muerte. Número 5 Las chicas superpoderosas, es una serie animada estadounidense creada por el animador Craig McCracken, y transmitida por la cadena de Cartoon Network. La serie se centra en Bombón, Burbuja, y Bellota, tres niñas con superpoderes que fueron creadas artificialmente por el profesor Utonium. Las niñas viven en las afueras de la ciudad ficticia de Saltadilla, y combaten el crimen usando sus superpoderes. A lo largo de la serie se pueden encontrar bastantes chistes para adultos o cosas en doble sentido, entre uno de los más polémicos se encuentra el episodio titulado como el secuestro. En dicho capítulo Sedusa se disfraza de la señorita Velo, para estar cerca del alcalde, conseguir favores, y cometer robos sin que las chicas se den cuenta. A los escritores al parecer se les fue un poco la mano, dejando de lado de por si la sobreexplotación de la sexualidad de la falsa señorita Velo, siendo esta muy cariñosa con el alcalde. En este capítulo encontramos una escena en donde ella se acerca al político luciendo un resaltado escote, el alcalde sorprendido, rompe su lápiz, a lo que ella responde sacando de punta mientras la expresión del alcalde es de por si muy extraña, ya que literalmente parece estar muy excitado débito a la situación en la que se encuentra. Ay, déjeme ayudarlo. Número 4. Bob Esponja, la serie de televisión de dibujos animados más vista de Nickelodeon, comenzó a emitirse en 1999. Desde ahí ha tenido bastante éxito, incluso fue condecorada por la revista Time como uno de los mejores programas. Con personajes como, Patricio Estrella, Calamardo, Arenita, Bob Esponja, Plankton y Don Cangrejo, los cuales viven en la ciudad de fondo de Bikini, y quienes han logrado cautivar a la audiencia infantil. Son estos dos últimos personajes los que protagonizan una ardua batalla, puesto que Don Cangrejo guarda en las dependencias de su local de comida, una de sus pertenencias más preciadas, el secreto de la mítica Cangreburger. Este platillo es un sándwich, lleno de lechuga, pepinillos, tomate, mostaza, ketchup, pan, cebollas, y el emblemático ingrediente secreto. ¿Pero cuál es este ingrediente? Aunque sea difícil de creer ya está prácticamente confirmado que el ingrediente principal, es el cangrejo. Si nos fijamos bien en la lista de platillos del crustáceo cascarudo, podremos notar que cada platillo lleva como nombre su ingrediente principal, tal como se ve en la carta del local que han mostrado en distintos capítulos. La teoría se complementaría con evidenciar que Don Cangrejo y su madre son los únicos de su especie en fondo de bikini, y además, el crustáceo cascarudo tiene la forma de una trampa para cangrejos. Existen varios capítulos que parecen refutar esta teoría, en uno de los episodios en donde Bob Esponja olvida cómo prepararon a Cangreburger, este nombra los ingredientes, y entre uno de ellos se puede escuchar claramente cómo dice Cangrejo. Primero pan, Cangrejo, ketchup, mostaza, pepinillos, cebolla, extra, lechuga, queso, tomate, pan, en ese orden. Cangrejo en el pan, lechuga, queso, cebolla, tomate, ketchup, mostaza, pepinillos, y pan encima, en ese orden. Pero todo esto no se queda aquí, ya que sumado a esto, en otro episodio el propio Don Cangrejo mientras come una de las hamburguesas, dice, con que este es mi sabor. Tú y yo somos iguales, hemos visto tiempos mejores. Con que este es mi sabor. Con que este es mi sabor. Lo que podríamos concluir de todo esto, es que Don Cangrejo es un caníbal y al parecer, sería un psicópata capaz de asesinar a los de su propia especie, con tal de ganar algo de dinero. Número 3 El increíble mundo de Gumball, es una serie de animación británico estadounidense de comedia infantil y familiar, que se caracteriza por su original mezcla de elementos de animación tradicional, animación por computadora, stop motion y elementos reales. La serie es emitida por Cartoon Network, fue estrenada el 3 de mayo del año 2011 en el Reino Unido. En varios capítulos de dicha serie, se pueden encontrar algunos chistes para adultos, que la gran mayoría de los niños suele pasar por alto. En el capítulo llamado El Abrazo, se dio una escena que fue censurada en algunos países. Todo el episodio se centra en la incomodidad que sienten Gumball y el chico salchicha al estar juntos, la tensión sube cuando durante una pijamada, Gumball de alguna manera termina encima del chico salchicha, provocando una escena bastante sexual. Al día siguiente. ¿Dormiste bien? No solamente no dormí, tal vez nunca vuelva a dormir. Otro de estos chistes para adultos, se dio en el capítulo titulado como El Caparazón. En este, se da una escena en la que el chico banana es sorprendido viendo un extraño video en su laptop. En dicho video se ve como una mandarina es pelada, y por las reacciones de los personajes, podríamos interpretar que este se encontraba viendo un video pornográfico de frutas. La referencia es sumamente clara, así que probablemente tal vez ya te has de ver percatado del doble sentido de la escena. Número 2. Mickey Mouse es un personaje ficticio de la serie del mismo nombre, emblema de la compañía Disney. Creado el 18 de noviembre de 1928, este ratón tiene un origen disputado. La leyenda oficial explica que fue creado por Walt Disney durante un viaje en tren y que su nombre inicial fue Mortimer, pero que cambió a Mickey a petición de su esposa, Lillian. Desde ya hace algunos años, viene circulando por internet un extraño video en el que se puede ver a Mickey Mouse haciendo queso suizo, con cierta parte de su anatomía. En el video se ve a dicho personaje silbando muy alegre, mientras usa su pene para hacerle agujeros a los quesos, estas imágenes pueden llegar a ser un poco enfermizas y perturbadoras para el público infantil. Yo no podría confirmar que tan real sea este pequeño corto animado, pero de todas formas aquí te lo dejo para que saques tus propias conclusiones. Número 1. Ben 10, es una serie de televisión animada producida en Estados Unidos, creado por Men of Action, y producido por Cartoon Network. El episodio piloto fue estrenado el 13 de agosto de 2005, su segundo episodio fue transmitido el 13 de enero de 2006 y el último episodio fue emitido el 15 de abril de 2008. El personaje principal de la serie era Ben Tennyson, acompañado de su abuelo Max, y su prima Gwen. A través de internet surgió una misteriosa imagen de la serie, en la que se muestra a Ben abrazando a su prima, mientras están recostados en un árbol, aunque lo inusual y escandaloso de la imagen era que Gwen parecía estar embarazada. La imagen, inmediatamente, daba a sobreentender que Ben y Gwen mantenían una relación incestuosa, por el hecho de ser familiares. La imagen no se limitó solamente a circular por internet, ya que dicha imagen formó parte de diferentes productos que fueron vendidos en diferentes partes del mundo, desde mochilas, hasta cromos, y stickers. Dicha imagen no pertenece a ningún capítulo de la serie, la imagen fue creada por un artista conocido como Pietro, el cual trabaja haciendo comisiones, o sea dibujos por encargo de personas que quisieran dibujos bonitos y de calidad, desde hace ya casi 13 años. Pero, aunque la imagen no haya sido real, no quita el hecho de que el ver la imagen llegue a sorprender a los que vieron la serie, ya que plasmaba en la mente de todos sus espectadores la idea de una posible relación incestuosa, y un posible embarazo precoz. ¿Cuál es tu dibujo animado favorito? Pon la respuesta en los comentarios, también puedes poner de qué tema te gustaría que sea el próximo vídeo. Recuerda que puedes suscribirte a este canal, y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos, no te olvides de dar like y compartir el vídeo con todos tus conocidos, también puedes seguirme por mis redes sociales que están en la descripción del vídeo, hasta la próxima. ¡Gracias!